vamos a continuar estamos en el capítulo 39 donde vamos a ver la parte de cómo implementar finalmente el checkbox vamos al activity el que tenemos que es el splash y lo que vamos a hacer es este definir los elementos que tenemos la primera parte sería eso que tenemos tenemos un texto si te acuerdas al principio lo llamamos igual le ponemos el nombre de texto tenemos este dos checkbox así que ponemos checkbox ponemos c1 c2 y tenemos también un botón que pues llamamos botón vamos a definirlos acá abajo al que apunten hacia el xml así que ponemos text view ponemos el fan view by id y ponemos r punto id punto texto punto y coma hacemos lo mismo con el checkbox ok aquí me equivoqué es c1 igual ponemos checkbox utilizamos el fan view y ponemos r punto id punto c1 punto y coma hacemos lo mismo con el c2 y ponemos el punto id punto c2 punto y coma y por último pues te ponemos el botón decimos que va a ser igual a botón utilizamos el fan view by id ponemos r punto id punto botón y agregamos el on click on click sent on click listener va a ser igual a un him on click listener que es lo que vamos a hacer cuando estemos trabajando este de de esta forma pues bueno vamos a revisar primero que es lo que está pasando como lo podemos hacer sabemos que recibimos pues acá una vista no entonces lo que podemos hacer aquí es hacer un view punto que está ahí y utilizamos la instrucción getID para saber a quién se le dio clic y eso nos sirve porque bueno, podemos colocar un switch sabemos que tenemos en este caso dos opciones ok, vamos a darle clic ahí está ok y ponemos así lo que tú quieras lo siguiente, bueno aquí esto lo cambiaría un poco no nos interesa mucho, pero lo importante es que no necesitamos en realidad habilitar esta parte del botón, porque el botón no es irrelevante, solamente el botón está disparando el evento entonces podemos acceder de forma directa que es a lo que vamos a la parte interesante, para ver qué está pasando con cada uno con los checkbox, ¿cómo lo podemos hacer? pues mediante un if podemos preguntar si c1 es entonces isChecked o sea, si está seleccionado ok, y decimos que si es checked es true, porque puede ser true en este caso o false las opciones, recuerda que tenemos dos estados para este elemento y abrimos, cerramos llave o como tú quieras como va a ser solamente una línea podemos darle un enter y dejar solamente pues un cambio por ejemplo, una instrucción que diga texto.ctex y ponemos hola señor por ejemplo sabemos que estamos viendo lo del sexo entonces ponemos hola señor y en caso contrario if ponemos c2.isChecked ponemos true y abajo podemos poner texto.ctex ponemos hola señora ok ahí está vale entonces vamos a guardar vamos a ejecutar vamos a ver si tengo algún error y lo comprobamos en unos instantes ahí está ya cargó parece que no salió ningún error es el splash el hello world y vamos a esperar a que salga el de los checkbox o los dos checkbox que tenemos ahí está si le damos click aquí en masculino por ejemplo ahí está le damos click en ver dice hola señor si yo le cambio aquí a femenino y le damos click dice hola señora que pasa si seleccionamos los dos por ejemplo masculino y femenino le damos click y vemos que se queda hola señora bueno aquí en realidad pues había que contemplar o evitar evitar que pueda darle click a los dos o contemplar que puede pasar la posibilidad de que se le dé click a los dos vale eso ya depende mucho y también pues vamos a ver más adelante algunas cosas que nos facilitan este tipo de selecciones vale pero así en principio es como tú puedes verificar o validar si un check está utilizándose o bueno si un checkbox se está implementando en un proyecto pues como tú voy a hacer lo quese lo quese lo quese ha es lo quese es el pano